¡Suscríbete al canal! 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 Mientras tanto, como estamos en democracia, un grupo de jóvenes fueron a tocar calderos y sartenes frente a la Pucamayma para hacer valer su derecho. ¡Suscríbete al canal! Calderos y sartenes recién comprados. ¡Cacerolas nuevas! ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, hay unos headlines que yo les voy a dar de los periódicos con relación a las elecciones para ver hacia dónde vamos. Que yo no quiero ser pesimista, pero como decía Fefita en este gran poema que hizo con el mayor, Mayoy, ojalá y salgamos bien porque bien nos va. Miren, decía la IFE que fue una de las organizaciones, es la Organización Internacional de las Juntas Electorales. Esa gente vino aquí junto con los amiguitos de la OEA y ellos teníamos entendido que iban a participar en la auditoría que se iba a hacer del fallido voto de los otros días. El voto electrónico. Pues ellos decían hace unos días, no sé si usted lo pasó por alto, que ellos no iban a participar en la auditoría del voto automatizado. Que iban a participar solamente en la transmisión de los resultados. ¿En cómo esos resultados fueron transmisiones? Y, eh, ocultar todo lo que pasó, ¿tiene que haber un documento de Estado? Claro. Entonces la OEA firma con el gobierno bajo la verificación del embajador norteamericano ante la OEA, que es el presidente de la comisión, y es la OEA la responsable de hacer la auditoría y todo el proceso de seguimiento a lo que pasó. No puede haber dos cabezas. Interesante esa explicación que da Abigail, porque cuando veíamos este titular, pues uno decía, bueno, ¿y entonces a qué? Porque vinieron. Y eso necesitamos para que esto salga bien, mi querido Rústia. Pero después tuvimos otro titular. El otro titular decía que los partidos y la Junta acuerdan el uso de escáneres para elecciones municipales de marzo. Señores, los puñidos escáneres, que esos señores mismos, yo presenté los videos aquí. Los escáneres del compañero Roberto Rosario. Esos escáneres han parido casas, canales de televisión y de todo. Pero esos mismos señores que dijeron que sí, que los escáneres ahora nada más van a hacer para mandar una imagen del acta, dijeron que esos puñidos escáneres ya no se podían usar ni siquiera para encenderlo, que no perdían. Qué sé yo, que esa vaina no servía, que esos cuartos se gastaron y que eso no servía. Ellos lo dijeron con su boquita de comer hace dos años. Los escáneres no sirven, pero ahora los escáneres sirven. ¿Verdad? Y lo van a usar para eso. Hay de Dios que en la Junta... Dime un pueblo raro. Por ejemplo, un pueblo, dos pueblos voy a mencionar. Sí. Pedro Corto en San Juan, Banda. Pedro Corto en San Juan. Y Bánica en Elías Piña. Y Bánica en Elías Piña. Imagínate que en Bánica en Elías Piña, un escáner de estos no funcione. Ah, no, que hay un método alterno, que lleva la boleta ya a la Junta Central. La boleta no el acta. El acta a la Junta Central Electoral Municipal. Y si se le queda el motor por gasolina. Mire. No, ya, no, 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 tampoco podemos... Hay que bajarle algo. Haciendo tragedia para un señoría ruski. ¿Qué pasó ahí? Hay unidades de la Junta expresamente para llevar eso. Ah, claro, claro. ¿Qué tal? A la Junta Central Electoral. Con una comisión militar. Señor. Los delegados de la mesa. Los delegados de la mesa. No vayan a estar de los partidos. Mira, Abigail, esa Junta se ha gastado 5 mil millones de pesos y no hemos podido elegir un regidor. Yo no estoy, yo no estoy demitiendo lo que usted dice. Yo estoy diciéndole lo que indica el proceso, el protocolo con el acta. Claro. No, porque el gobierno va a garantizar el dinero de las elecciones, no se puede aducir que no hay dinero. No, no, yo... El problema no está en el acta, no. Sí, sí. El problema no está. El problema está en que la gente vaya a votar. A votar. Claro. Porque los delegados tienen que firmar el acta. La gente fue el 15. Eso sí. Y van a tener... Abigail, la gente fue el 15. No, la gente fue el 15, pero... Electrónico. No, aparte, que son los aparatos electrónicos, no funcionan. Sí, no funcionan. Entonces, mira, el otro, que este me gustó mucho, auditoría de la OEA al sistema de voto automatizado no estará lista antes de las elecciones municipales. Usted está siguiendo la línea. Esto es como... Yo no quiero ser pesimista, es una opinión mía. Los compañeros no necesariamente están de acuerdo, ni Color Visión, ni Van Ruy, ni la de realidad, ni José Augusto Tomé, ni el vecino de la esquina. Tu posición, Ruskin. La tuya. Me dijo el señor Vó. La tuya. No, me dijo el señor Vó. La tuya, la tuya. Yo no he dicho nada. Este es el epílogo de un desastre. Regresamos breve. Pues mire, Ruskin, nosotros vamos a regresar. Siga banda tocando. En breve estaremos haciendo contacto con nuestro compañero Iván Ruiz desde Loma a Travesar, haciendo entrega del compromiso que asumimos como programa. Loma a Travesar no funciona el escáner. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Haciendo el compromiso que asumimos como programa de entregar algunas viviendas gracias al INVI, gracias a nuestro equipo de producción que se encuentra allí también, a nuestros amigos de Anza Marina que nos han dado las facilidades para que parte de ellos que están resolviendo esta situación, pues puedan pernotar en el lugar y cumplir de manera satisfactoria con lo encomendado por nuestro espacio. El show sigue saliendo. Me preocupa la gasolina. Hermano Ruskin, debemos apostar al optimismo, no al pesimismo. Mira lo que va a pasar hoy en Loma a Travesar. Muchas personas, muchos ciudadanos van a recibir estas viviendas allá en Loma a Travesar. Usted sigue viendo la tele realidad, el show del mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!